Buenas tardes clientes y amigos de lascar2yacook.com, MD4 Body Repair Shop For F-150 ingresada el día lunes, hoy es el día miércoles Vamos a entregarla mañana seguramente, acabamos de terminarla Para un trabajo puntual está el video subido a la página donde explico lo que hay que hacer Y ahora voy a mostrar rápidamente lo que hicimos Primeramente trabajamos en la parte interna de la cabina Haciendo un túnel, un túnel de chapa Para la caja de cambio, cambiaron la caja de cambio así que hubo que hacer un túnel nuevo Como pueden ver ya está totalmente atornillado Le colocamos también el fuelle por supuesto No colocamos todavía la alfombra para que puedan ver el trabajo terminado Es totalmente atornillado, se puede quitar en cualquier momento Ese es el primer trabajo que hicimos Luego trabajamos en la cabina Que tenía un taco totalmente roto y degastado Así que cambiamos el taco central de la cabina Y de esta forma lo que hicimos fue darle de vuelta la luz entre guardabarra y puerta Y dejarla en perfecta línea Colocamos un taco nuevo en el taco central de la cabina Y dejamos la camioneta en perfecta línea Como pueden ver Hay que hacerle más cosas pero por el momento no podemos trabajar más que lo que hicimos Y también trabajamos en el cierre del capot Reparándolo Que estaba totalmente roto y no cerraba absolutamente para nada Así que ahora cierra perfectamente bien Fuera F-150 ingresada el día lunes Está lista para entregar Gracias Gracias Naje Por confiar nuevamente en DasCard2Yahoo.com Gracias a todos como siempre por los comentarios Las visualizaciones y los likes a la página Este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y a nuestro Instagram Que es David Ariel Sánchez Si te gusta el video te puedes suscribir Estaremos subiendo permanentemente videos de este tipo Totalmente agradecidos DasCard2Yahoo.com Gracias